Pasan los años Y no imaginando cómo es que todo caña Abre alrededor ya los besos y abrazos O alguna calicia se van cambiando Por algo que no es el amor Si alguna vez te quise Que fue lo que pasó Por más que quiera atraparte Te alejas de mí Y la rutina te saca Los momentos buenos El tiempo no te perdona Y te lleva con él Donde han quedado los juegos Y la bicicleta Ahora eso se reemplaza Por autos y alcohol Las niñas ya no juegan Más a las muñecas Ahora las Barbies son ellas Está un poco mejor Y ese anciano Te mira pensando Cómo era aquel Cuando tenía tu edad Y piensa en esa muñeca Que fue su mujer A quien extraña Tanto como a él Más a las muñeca Y una noche mirando al teleno Mientras esperas Mientras esperas Despierto A tu hijo mayor Y las noticias No dejan Que puedas dormirte Y tu esposa Que ronca En la habitación Y te preguntas A dónde ha ido tu vida Abres la puerta Y corres a la esquina Y ahí parado te encuentras con un niño Que casualmente es tu hijo Y lo acompañas del brazo Hasta la casa Que duermas bien Hijo, hasta mañana